¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Yoshi's Island En el episodio pasado hicimos los primeros 3 niveles del mundo 6 Y en esta ocasión, vamos a comenzar con el mundo 6-4 Mundo 6-4 La fortaleza de Taptaba de la nariz roja ¿Y de Rodolfo? ¡Aaah! ¡Qué buen comienzo, por Dios! Dios mío Sí, vivimos chicos a la recta final de Yoshi's Island finalmente Yo lo diría, estamos en la recta final Ya solo nos queda la mitad de este mundo y terminamos el juego, o sea Ya es prácticamente decir adiós a esta cosa En caso de que se les olvide, vamos a hacer la versión de GBA, así que Yo creo que igual la gente ya está más que de acuerdo con que Esto prácticamente no va a ser el final ni cagando O sea, una vez que termine con la versión de Super Nintendo, pues toca la de GBA Ok, esto fue una muy arriesgada idea Ok, voy Idiotas De hecho, permítanme ustedes, quiero... O sea, ni siquiera hace falta matar a esos buses, que es la mejor parte Oh, crap, a ver Creo que esta cosa no tiene nada No, cerraron estrellas, ok No, no hay problema Saben que me dio miedo de repente nomás, eh Porque pensé que iba a pegarme, pero al final no me pega nada Ok, a ver Ya hemos llegado, sí Bitch Estamos llegando más o menos a la parte del castigo que me frustra Realmente Porque Les voy a ser muy sinceros a ustedes Esta no es la parte Aún falta La parte que de verdad me frustra es lo que va a seguir Y de hecho, bueno, después de este infeliz también De hecho ¡Ah! Este juego, afortunadamente siquiera es un peligro, o sea Si, no quería hacer precisamente eso ¿Me pueden dejar por favor grabar? Este juego es una pesadilla Y de hecho, hay otro más más adelante Que es un tipo de peor Ok, te pones Y al demonio, ¿lo vienes? Ok, tienes Ok, esto es más profil Esto es más buena vuelta, así que esto es más de esto Atener dos segundos 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 Ok, toco Muchas gracias Ok Ay, Dios mío, qué horrible Fue ese comienzo nomás Eso es el comienzo Que quede claro Eso es el comienzo Ok Esta parte Yo esta parte la recuerdo Nada, poco y nada, la verdad Poco y nada Les seré absolutamente sincero Recuerdo poco y nada ¿Y por qué? Se van a preguntar Si eres bueno Es porque esta cosa es demasiado Enredada para mí Esto A ver Ni siquiera me voy a molestar Con los tres Ok A ver Por favor Control Gracias Ok Ni me voy a molestar Así que vamos a usar esto Y listo Listo Y ya está Sé que fue Fue que es necesario Pero saben que Al demonio Ni siquiera voy a usar Esos ítems casi Ni siquiera Los pienso hacer Así que ¿Por qué no? Vamos a aprovechar Todo lo que tengamos Para usar Tengo que acordarme Muy bien Cuál es la tubería Que no Bueno Sé cuál es la tubería Que no tengo que tomar Ups Eso Sé cuál es la tubería Que no debo tomar La que tiene Una llave Por así decirlo Para que pueda pasar Porque ahí es donde Prácticamente terminan O sea Continúan el nivel Y yo no quiero ir Por ahí todavía He hecho ¿Esta que tiene? Ups Perdón señor No, no, no Me interesa Gracias Muy cómodo En el trabajo Hoy en día Veamos Esta Ah Esa es la que no quiero entrar Que quede claro Esa es la que no estoy buscando ¿Esta cuál era? Ok Esa sería un poco peligrosa A ver Bueno Tres de cuatro No estuvo mal No My baby Menos mal que justo Me queda un anillo todavía Sí Porque no quiero gastar Mis estrellas No las quiero gastar Así de simple No las quiero gastar Quiero aguantarme Mis estrellas Este nivel Es un poquito enredado La verdad No voy a negarlo Porque A mí la primera vez Me costó lo suyo Terminármelo al 100% De hecho Ok Ese fue un tiro increíble Gracias juego Yo pensé que iba a tener Que gastar otro huevo más Pero No El juego me benefició Por primera vez en su vida Gracias Este juego puede ser amable De vez en cuando Ahora voy a tener que acordarme Cuál te habrías cual Porque Ajá Eso es para recargar Esto es en caso De que necesite recargar Eso es lo bueno Al menos Esa tubería Sirve de algo No como las anteriores Que Bueno no como en otras Que Dios mío Oh god Ok Voy a concluir Eso nomás Porque Prefiero no morir O sea Tengo mucho miedo Y ustedes saben muy bien Esa parte De que yo tengo mucho miedo Oh no Esta parte Ok Ok Esto va a ser horrible Debería Acortarme Bueno Eso no me vino tan mal De hecho Lo vencí súper rápido Es increíble Bueno Eso fue genial No lo voy a negar Estuvo increíble Esperen Voy a Primero mirar Mis totales Ok Voy Debería ir bien No estoy muy seguro Ok Menos mal que vine por aquí Porque aquí de hecho Hay algo que quiero agarrar Sí Estrellitas Perfecto Menos mal que vine por aquí Me acordé a tiempo Eso sí No me acuerdo El resto del nivel Ok No puedo ir por ahí Ya está seguro Creo que ya Revisé Todas las tuberías Que quería ver Así que Creo No puede ser Por si Gracias Ok Pero sí O sea Ese nivel es un poquito largo Para mí Sinceramente Esa es la fortaleza Que Más o menos espera Del juego entero Porque Como yo claramente No me acuerdo De qué rayos Estoy haciendo Y creo que ya viene por aquí ¿Verdad? Sí Ok Ya viene por aquí Gracias Gracias Ya viene por aquí Perfecto Me faltan solo dos Me faltan solo dos Ya Y el jefe Es una mierda Así que No sé Eso va a ser más divertido Para ustedes Ok Me encanta como Ok No sé Es estúpido Pero ya Ok Voy a dar la tubería Y solo voy a confiar Si me olvido algo Menos mal Tengo este anillo Así que Puedo regresarme después Y de hecho Aquí está Ahí está Una flor Perfecto Ups Oh my god Creo que Justo una Después Bueno Yo no hay anillo Después Porque me acabo De morir Good Si normalmente Hay seis vídeos Por dios Tengo muchísimas Sound para Hasta el jefe Final De hecho Me acuerdo En el estreno Creo que fue El tercer episodio El Flatzone Kingdom Si es que Estás viendo esto Te mando un saludo Comenta 46 vidas Estaba con 46 Creo que eran en ese momento Es como de Las que lucos Que se perderán Por cuestiones naturales Fails Esas cosas Si no solo pudieras Predecir Que tendría Más de 190 vidas En este fucking juego Uh Estarías más que sorprendido Amigo Eso No sé Si es un error Gráfico O es parte De la lava No sé Si alguien Me puede Confirmar Eso O sea Alguien lo tiene En consola Me refiero Porque Aunque Nintendo Se ha hecho Igual Debería Correr Normal Así ¿Y qué pueden Contarme De sus vidas Mientras estamos En este viaje Tan aburrido Espera un minuto Creo que ya sé Cual flor Me dejé Espera Si me dejó La flor Creo que fue La del principio Ah no Ahí está La flor Que me falta No ¿Me importa? Baby Ven aquí Ok ¿Cuántas me quedan? Ok Me quedan todavía No es cuanta Oh god Ya no me quedan muchas Si para el próximo episodio Si voy a farmear Ay curiosidad Este jefe Que voy a enfrentar Ahora mismo Es curiosamente El único Que tiene estrellas En todo el maldito juego ¿Cómo pudiste? No No me esperaba Que llegaras hasta aquí Y ahora Ay se termina Tu juego termina aquí Ajá Eso Lo veremos Kamek Eso lo vamos a ver Amigo Ok Este es Tak Tak El de la nariz roja Que de hecho Bueno La cosa es muy simple No es un jefe De hecho Este jefe Es muy fácil Y si Se acuerdan lo que les dije Este es el único jefe Que puede tirarles estrellitas Entre medio Pero No Precisamente No hay problema Que voy a Bueno ya hay un problema Serio Ok No puede ser posible Ok Si me disculpan Voy a suicidarme un momento Ay los veo Demonios Estúpido jefe Eh ¿Dónde está? ¿Qué tal? Ok Menos ¿Cuánto? ¿Cuánto quedé? 20 Ok No hay problema Eso mismo Ven en serio La buena suerte Que tengo que tener Para que Listo Ven aquí Ok Ahora Tú Te me jodes Demonios En serio Se escapó De todas El hijo de mil Menos mal Que este es el único jefe Que pueden recargar estrellas Eh O sea Ok Ahora solo quiero que tú Vengas hasta aquí Y te puedas tirar Eh Fuck you Listo Esto fue muy fácil Listo Huevos Huevos A mi A mi A mi A mi Gracias Eso fue muy fácil O sea Tomó casi 13 minutos Pero Nada que más da igual Corte Queda en el aire Yay Gracias Eso fue muy divertido No lo voy a negar Eso estuvo muy bueno Lástima que los buenos tiempos Están por terminarse Porque ahora mismo sigue ¿Se acuerdan que les dije Que hay un nivel Que yo detesto De este mundo Que no quería llegar? Aquí estamos 6-5 La maldita cueva Muy larga 6-5 La cueva Muy larga Y créanme Que hay una peor En 10 Según Creo recordar Más que nada Por el LP De Slim Kirby De ese juego Así ya Sale años Y Dios mío Este juego Y no Para que pregunte ¿Cuándo voy a subir Island 10? Pregúntense eso Por años Porque yo No tengo Ni la menor idea De cuánto Lo voy a subir O sea No es porque no quiera Bueno de hecho No quiero Para empezar Pero Es más que nada Por el hecho De que A ver Si yo de por sí Tardé hasta 2024 Para hacer este juego Pues Tenía que tardar Más años para Uh Gracias Este me gusta El combo O sea Este es un combo Estuvo bueno Ok Hay que acordarse Tengo que acordarme De vez en cuando De estar fijándomelas Exactamente Ok Ahí ya perdí Ok Permíteme Voy a suicidarme Porque si Ahí perdí monedas rojas Y no me di cuenta Good Si Este nivel Es un poquito Tedioso la verdad Porque encima Que El resto O sea El nivel no es difícil En sí Que quede claro Este nivel no es muy difícil De hecho El nivel es súper fácil El único pedo Es el final Y De hecho Tener que estar fijándote En todo lo que tienes que hacer Pero si Sobre adelante Es No sé No es un futuro Muy cercano Les aviso de antemano No será el próximo año Ni el año siguiente A ese No 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 crean que voy a convertir A Josh En una serie En una especie de Playthroughs anuales O algo así Como lo hacía con DKC O algo así Porque Si ustedes están pensando Sinceramente Eso Están muy mal De la cabeza Para empezar Yo tengo estándares Estándares a los cuales Nunca me apego Pero bueno Ok Voy rápido Por aquí What? Ok ¿Qué fue eso? Ok Así es como lo quería hacer Porque si Había dos monedas rojas Ahí que me perdí De hecho Son muy fáciles De perderse Algunas cosas En este nivel Porque es un auto-scroller Y todo ese Todo ese Todo ese Todo ese Todo ese rollo A ver ¿Tú ven aquí? Ok Intentemos lo bien Esta vez no nos vamos a caer A ninguna parte A la muerte otra vez Porque si De hecho Hay una parte En la que necesito Si así tomar una puerta Y me estoy acordando Ahora mismo De cuál es Ok Menos me recuperé Mi vida 195 otra vez ¿Qué me hizo? Pinch Solo me queda uno Creo que no Yo no me acuerdo Me quedaba un fly game Más bien estos Ok Empiezo a pensar Que sí Voy a cumplir Mis tres niveles Es por episodio De puro milagro En este día Pero Ustedes ni se imaginan El milagro Que es que pueda hacerlo Porque Si tengo suerte Con el último nivel Ya eso no debe ser Ningún problema Flor Aquí tú Eso Ay Dios mío No Baby Ok Menos mal Y A ver Ven aquí Gracias Menos mal Que no me pegó eso O sea que no me empujó Más bien Porque Les digo que no hay Anillo del medio todavía Y aún no hay Anillo del medio O sea Espera Ya no me acuerdo Cuál iba Oh crap Ok Creo que fui bien Ya no me acuerdo Mucho de esta parte La verdad En serio Este nivel Es el que más Tenía miedo Creo que debí Irme por abajo Ahora que lo pienso No Ok No 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 Fui bien No importa Es que ese no me da miedo Temo por mi vida En este maldito nivel Hecho A ver Ah Esta es la parte Esta es la que les decía Que les está La puerta Me cago en todo Y encima Ahí estaba el anillo Damn it Gracias Ok Ahora sí Esta parte es más Tranquilita Y al menos No hay que sufrir Tanto ¿Verdad? Nada No hay que sufrir Nada La única parte Para sufrir Es la siguiente Es después de esta parte Que sigue Porque Ay Dios mío O sea Lo que sigue después Es peligrosísimo Meramente Para el 100% Porque Si No lo consigues Pues bueno Ni suicidarte Te va a servir Porque Ya el juego Literalmente Te va a decir No Cagaste Juegate Juegate El nivel De cero Y eso Es algo Que a mí No me gusta Porque Dios mío Esa es una trampa Muy cruel La verdad Y eso ya No es cruel En el sentido divertido Es cruel En el estúpido Sentido De la palabra O sea Es cruelmente estúpido A eso Quiero llegar Yo voy a usar Una de mis sandías Verdes Creo que tengo una ¿No? Ok Gracias al señor Que se tenía esta Meramente para romper Ahí esa Para romper esto Y no tener que estar Preocupándome De avanzarle Si o sea Voy a hacer esto nomás Para poder chisearme Esta parte Y listo Listo Ahora si Podemos continuar Tranquilamente Con el resto del nivel Y de hecho Voy a comerme esta Solo porque si Digo No viene mal Tampoco chisear El resto del nivel Oh god Oh god Ok Ok Menos mal Que el nivel Ya para aquí Y listo Gracias Oh thank god Ok Vamos a terminar Por fin Esta Condenada Parte del nivel Y ya Al fin La parte final Ahí está La primera flor Y falta la segunda Que está hasta el fondo Mismo Ay dios mío Que alegría Ya voy a terminar Este nivel del demonio No más Tengo que cuidarme Con el final mismo Y que no me vaya A olvidar nada Si ¿Por qué los huevos No más Porque si los ven Estar Ok Ahora si Parte difícil Bueno No difícil Realmente Sino que Es una parte En la cual Van a caerse A su muerte Estúpidamente Si es que No se van con cuidado Ok Ahora voy con cuidadito No más Porque no me quiero caer Ok Parte difícil Uno No 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 te Momento Ahí está Mejor Si Esta es la parte Que les decía Así que Ahí los veo Ahí los veo Un momento Oh god Acabo de Ok Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y listo Ya Bien Fuck you Level de mierda Ok Esto fue Bastante frustrante Damn it Bueno Eso fue Estupidísimo ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Al menos Terminan nivel al 100% Yay Qué nivel de mierda En serio Por Dios Ay Por Dios Ok Oh Este que sigue es el de la cueva Oh Ese es el laberinto Oh boy Ok Vamos a hacerlo I guess Sí Este no creo que vaya a ser tan complicado La verdad Seis El Gran El laberinto Subterráneo Hondo Este nivel No es tan complicado Quédate No es Tan complicado De hecho Ajá Lo que tengo que hacer es llegar hasta ahí De alguna forma Y sí La ventaja de todo eso es que Básicamente O sea Este nivel es muy curioso Me gusta la estética Y la idea que tiene Pero O sea Este nivel Sí tampoco es la gran cosa En cuanto a dificulta Al menos me refiero Porque No, no, no No te me vayas Estúpida roca No te me vayas a escapar Necesito que me acompañes Hasta el fin No era esa la idea Y se fue la roca Muy bien Ahora tengo que Volver a traérmela Desde aquí Ok No me digas que no voy a poder llegar A este No me digas que no puedo llegar Ah grandioso Ya se me perdió la roca Muy bien La idea La idea Era que la roca Me acompañase Todo el camino hasta acá Y pudiese eliminar A todos los enemigos Pero parece que ya no se puede Eso Me llamo Mejor Mejor Gracias Me conviene Gracias Muchas gracias Ya está Mejor Gracias Me convenía Siempre que tengan la oportunidad Suicídense Si van a cagarla al principio Ok Ahí viene la roca Ahí viene el avioncito Adiós Idiotas Si Esa es la cosa Que yo quería llegar Primeramente Que es una llave Voy a necesitar después Y si A ver Tú No quería eso Precisamente Eso no me salió Como quería Ahí está Gracias Y sí Básicamente No tener huevos Qué buen detalle Que me olvidé Que no tenía huevos Ahora Bueno Esa caja Que se les viene Allá arriba No se vayan a preocupar Ya la voy a conseguir Enseguida Porque de hecho Salgo de por aquí Y bienvenidos Chicos al laberinto Les presento Este lugar Que No sé La verdad Este nivel me encanta Visualmente O sea La idea del nivel Me gusta No quería hacer eso Eso quería Gracias No Ok Tú No molestes No interfieras O sea Me gusta la idea Del nivel Y de por sí Me gusta el nivel Está curiosito Esa cosa Yo no sé No sé cómo Llegaba Hasta esa Y tú Ven aquí Eres mío Ok A ver Esta hueá Ya Precisamente Es lo que yo diría Perfecto Me gusta la idea De este nivel No lo voy a negar Ok Si se puede hacer un poco Teriosos por el 100% Pero Eso es el moro De este juego El 100% Es una estupidez Básicamente El 100% Es el castigo Que tú mismo Al que te Que tú mismo Te sometes A eso quiero llegar Ok Estritas No está mal De hecho Nada mal De hecho Me vienen bien 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 En la vida No me servía eso Pero bueno De hecho Este nivel Lo que también me encanta Es el Es el elemento De puzzle I guess Que tiene Ok Lo que necesito Es que estos Dos infelices Se me Ok Eso quería Gracias Ahora pueden irse de aquí Ok ¿Qué no haces? Nifit Momento Ok Oh God Si no puede falta Que Control Empiece a hacer Sus estupideces Toma aquí Esto que es Nifit Si Ok A ver Eso es lo que yo quería A ti Feliz Si Miren todo esto Que hay Hay bastantes puertas Todo eso Y si no es un nivel Muy difícil De completar Realmente Pero A ver Fuck you En serio Van a seguir con vida Oh God Esto Ok No 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 significa No Bitches No significa No Carajo Así de simple No significa No Maldita sea Ok Miren Hemos salido El laberinto Así que ahora Continuamos con el camino Eso sí No rompamos todo Bueno Eso prácticamente No se puede hacer De hecho La idea es Venir de otro lado Y llegar hasta allá Y conseguir esa cosa Ahí Es una muy buena idea La verdad Este nivel en sí Cómo funciona O sea Me gusta mucho La temática Eso sí Espero nomás No estar olvidándome Nada Porque ¿Queron ustedes? Mamma mía Si me olvido Algo va a ser el colmo Yo Es porque No me quiero ir Y estrellitas Porque sí Gracias No Quiero agarrar esa estrella Fuck Ajá ¿Ven lo que les digo? Ustedes van a querer Hacer eso Iría por esas estrellitas De hecho Ahora que lo pienso Pero Nah De vuelta El laberinto Quiero ver Que aquí arriba Ah No hay nada Ok Entonces Mi plan es irme Por aquí De vuelta No exactamente Pero bueno Entonces mi plan Irme por aquí Ahora que me acordé Iba a decir No exactamente Pero no Es por aquí Y no era ese el plan Me lleva la fregada Ok Ahora sí Ahí están Las monedas que me faltaban Solo me faltan dos Me faltan a flor Ahora pregunto Que todos ustedes Estarán haciendo Es como demonios Llego hasta eso Otro lado Bueno Esa es donde está La magia Sí Como ustedes Creo que se percataron Tengo que ir por allá Así que Mi empezó a devolver El laberinto Por última vez O sea No es muy No es muy complicado Este igual O sea Ay Dios mío O sea Lo hice mucho mejor De lo que yo pensaba Porque A ver Tengan en cuenta Que yo no me acordé Para nada De cómo iba este lugar O sea No he practicado Nada de eso De hecho Ok Sí Estoy pensándolo bien Estoy mirándolo bien Por si acaso No quiero que esos Vuelvan Y justamente Volvieron Ok Adiós Tú ven aquí Quiero Tu energía vital Para convertirse en huevos Ok No empecemos Por favor Ok Perdón por ese corte De nuevo Ya saben ustedes Que pasa Ok O sea Ustedes van a Creo que ya vieron Lo que quiero hacer ¿Verdad? Ok Esta no es mi idea Ahí está Perfecto Yep Ahí ustedes lo vieron Eso es lo que tengo que hacer Listo Ahora tranquilamente Lo pondré de aquí Así que Qué genial No No me tengo que caer No más Gracias Si me cayera el col Me olvidé la llave Todo este tiempo Haciendo las cosas bien Pero olvidándome La freaking llave Ay Nos veremos Allí en un momento Ok Recuerdo Para la próxima vez Acuérdense De no hacer Esa cagada Lucas Por favor Gracias Y Atentamente La gerencia Para no alargar Inecesariamente Este video Y no alargar Tu tortura De estar editándolo Todo el maldito día ¿Dónde quedé? ¿Dónde voy? Ok Gracias Quiero saber Dónde estaba yendo Parar Espera What Ya es el final Espera ¿Y las monedas Que me dejé? Oh No te puedo creer Voy a tener que buscar Dónde me dejé Dónde me dejé Las cosas que me dejé O sea Ah carajo Ok Voy a hacer un corte Y los voy a ver Dónde Me haya dejado Las cosas que me dejé Porque O sea Ni siquiera saqué Las 30 estrellas Sí Pero eso subía Por obligación propia O sea Voy a ver Que me dejé Sí Ya vengo En un momento O sea Me dejé Dos monedas Y una flor ¿Dónde me las dejé? En serio No me acuerdo No es lo rápido ahí ¿Se acuerdan Hace un instante De la roca Que les mostré Al principio? Olvidaba Que podía hacer eso Y ahí estaban Las monedas Que me dejé Ahora me falta La flor Que me dejé Así que Los veré Con la flor Que me dejé Sí Esa era La que me dejé Lo sabía Esa era La fucking flor Que me dejé Todo este Wow Increíble Que lo consigue La primera Increíble Ya Tenemos todo Ok Antes de hacer eso Nucos Acuérdate Que tienes que hacer Todo este día de 20 Listo Ya está Ahora si terminamos El nivel Wow Eso fue Demasiado estúpido Para solo 3 niveles Pero Voy a cortar Bastante igual Así que Menos mal Se salvaron de ver Demasiado De este Ok Bueno bueno chicos Vamos a dejar Esto después del bonus Ya esta herramienta De tortura medieval Ha terminado Sí Ya no me importa Decirlo Ya Lo voy a decir Libremente Para la próxima Ay Dios mío Pero en serio No fue tan complicado El único nivel Molesto Fue el anterior O sea El anterior Fue molesto 200 pilas En serio Wow Uh Estrellas 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 Ok De 20 Y de 10 Las necesito Y capacidad De huevos Max Magas O el Pablo También Por qué no Me hace mucha falta Maldita sea Me hace mucha falta Y voy a conseguir El resto Por si acaso Nomás San Pablo Creo que No sé No me interesaba mucho Pero sabes que ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? No Capacidad de huevos Máxima Era esta El resto no me importa Así que Si no consigo Da igual Vidas no vienen mal Eso sí A quien quiero engañar Vidas nunca vienen mal Pero Con las muchas vidas Que yo tengo No sé ni para qué Me preocupo O sea Ok No importa Así que Bueno chicos Entonces En el próximo episodio De esta cosa Vamos a ir A terminar el juego De hecho ya En el próximo episodio Niveles 6, 7 El final Y el extra Así que Ya saben chicos Yo fui Loco Y nos veremos En la próxima Así que Hasta luego chicos Adiós Y lamento el episodio Larguito ¡Gracias!